¡Hola! ¿Qué tal chicos? El día de hoy estoy con Jaime Cano, él es presidente de Colectiva 3 México y vamos a platicar un poquito sobre este proyecto. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien Pamela, gracias. Jaime, pues cuéntanos, ¿cómo fue que comenzó el interés por el cine? Bueno, en lo particular, desde muy chico me ha gustado el cine y pues he tratado de enfocar mi carrera hacia ese rubro. Desgraciadamente aquí, como sabemos, aquí en México no hay tantos apoyos, no hay tanta infraestructura. Digo hoy, ¿no? Porque en los años 50 sí había una infraestructura muy grande de cine, se hacía muchísimo cine, pero al día de hoy se ha explotado tanto que ya tenemos que hacerlo de forma independiente por nuestros propios medios, ¿no? Entonces es así como me doy a la tarea de crear un colectivo para pues fomentar esta arte, ¿no? Que hoy en día está como muy, pues muy inalcanzable, ¿no? Jaime, cuéntanos, explícanos un poquito cómo funciona Colectiva 3. No sé desde qué temas tratan en el cine o si tienen algunas otras actividades o cuéntanos. Bueno, Colectiva 3 nace originalmente en París, en Francia, en el año del 2009 a cargo de Farideh Lara. Ella es una cineasta mexicana que radica actualmente en París. Ella tiene varios proyectos, también es amante del cine, de la música, de las artes y tiene varios proyectos que incluso han estado en Cannes. No han sido selección oficial, pero ya ha concursado. Y, bueno, de ella surge la idea de hacer un colectivo en donde pues las personas interesadas en el cine, en la música y en las artes plásticas puedan expresarse a través de una sola que es el cine. ¿Por qué el cine? Porque reúne las tres. Cuando hacemos una película, pues tenemos la literatura, tenemos un guión, tenemos una historia que contar, tenemos música, hay que musicalizarlo, y tenemos las artes plásticas o las artes visuales, que es todo lo que corresponde, escenografía, decoración, etc. Entonces, a través de ella, pues ella forma Colectiva 3 Francia y después de varios años, bueno, concretamente el año pasado, una plática que tuvo conmigo, decidimos hacer lo mismo aquí en México y formar Colectiva 3 México bajo la misma lógica que se maneja en Francia. ¿El trabajo más actual de Colectiva? Ahorita está en Francia, produjimos una, un, es un cortometraje musical que se va a hacer el estreno próximamente en agosto aquí en México y este, fue una coproducción entre Francia y México y es la historia, se llama Quiero, de hecho la historia es de Farida Lara, la presidenta de Colectiva Francia, la música es de ella y la actuación también es de ella, entonces es una historia interesante porque se desarrolla en un cabaret, son como tres partes, tres actos en donde primero es un sueño, el de ella, luego se convierte en una fantasía onírica y después vemos la realidad, ¿no? Su realidad de ella, pero está bastante interesante la fotografía, está, está muy bien diseñada, este, es un proyecto bastante, bastante interesante. Y aquí en México, este, estamos, bueno, tenemos en planes de hacer un, un cortometraje de animación para mover, para, pues para mostrarle al público y, este, y moverlo en algún concurso de, de los que hay aquí en México. Y, este, los cortometrajes, ¿en dónde los podemos encontrar? ¿Igual en el mismo sitio de Colectiva? Sí, en Colectiva, este, bueno, este, este nuevo proyecto, el de Quiero, todavía no va a estar este, porque como es nuevo, los derechos son reservados, tiene que pasar por la etapa de concurso y, ¿no? Y ya una vez que se inscriban los concursos ya lo podrán ver en línea. Eh, pero hay varios, este, que se han producido en Francia, uno es, se llama Soleil Blue, hay, hay otros videoclips que también están en la página y los pueden ver ahí. Jaime, por último, regálanos unas palabras para el público de MyTrain. Pues, les agradezco mucho esta entrevista, este, eh, espero que, que, bueno, que la gente interesada en el cine, eh, nos llame o se meta a la página de Colectiva para seguir haciendo esta red enorme que queremos lograr en México y juntos poder hacer cine de un, pues, de una manera independiente, de una manera, este, de bajo presupuesto y, sobre todo, eh, buscar y descubrir los nuevos talentos que están escondidos y que por falta de dinero, por falta de apoyo, pues, su arte está, digamos, pues, está reprimido, ¿no? Entonces, queremos, en Colectiva queremos que todos esos talentos se den, se salgan a la luz y, y podamos hacer algo en conjunto por, por todos. Jaime, pues, muchísimas gracias. Chavos, espero que les haya gustado la entrevista con Jaime, métanse a la página de Colectiva 3 para hacerse socios. Yo soy Pam Nava para MyTrain. Gracias.